En un fallo emitido por el juzgado 11 penal del circuito especializado de Bogotá, se condenó a Luis Ángel Quintana Tolosa a una pena de 25 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Quintana fue declarado responsable por la muerte de Sibaris Lamprea Vargas, quien ocupaba el cargo de secretario de Asuntos Administrativos de la subdirectiva Barranca Bermeja de la Unión Sindical Oriar Abuso. Los hechos ocurrieron cuando Quintana, buscando obtener el puesto que Lamprea ocupaba, según constata el juzgado, contrató a miembros de la organización criminal Clan del Golfo para ejecutar el asesinato. Esta acción, que buscaba eliminar a Lamprea como un obstáculo, desató una investigación que culminó con la condena del responsable. Este fallo lo recibimos con mucha tranquilidad, dándole gracias a Dios primeramente que la muerte de mi hermano no va a quedar en el puesto. Ayer 4 de septiembre, a las 6 de la mañana, fue una audiencia en el Bessire, Quintana, Tolosa, donde la fuente terminó 300 necesarios de gestión como calidad de determinados en Irlanda, a lo cual él hizo una apelación. Ya tenía un recuerdo con la fiscalía, y la fiscalía le había ofrecido 250 años por meses, y la pues midió 300 meses, entonces él apeló la decisión, pero pues la realidad en el Bessire, que no fue una apelación. El juzgado también impuso penas a accesorios de inhabilitación para ejercer funciones públicas durante 20 años y la prohibición de portar arma por un periodo de 10 años. La sentencia fue rebajada un 50% debido a que Quintana aceptó los cargos, evitando así un mayor desgaste en la administración de justicia. Este caso ha generado consternación en la comunidad sindical y pone de manifiesto la lucha que algunos dirigentes sindicales enfrentan en su labor. La condena, según el juez encargado del caso, busca enviar un mensaje contundente sobre la importancia de proteger los derechos fundamentales como la vida y la seguridad personal.